Me pasé por el puerto y vi los barcos de vela volando las javiotas bajando en vuelo a la arena de pronto tú te acercaste creí ver a una sirena pero pronto comprendí que lo que a mí se acercaba me podía confundir y me seguí paseando los veleros seguían navegando las javiotas pillando y la arena rubia esperando y la arena rubia esperando tu resplandor me cegó mi corazón se paró y llegaste a mi lado con aires de una gran sirena y te fuiste con las olas y aquí te sigo esperando a que vuelvas mi manola porque yo te sigo amando a que vuelvas mi manola porque yo te sigo amando y me seguí paseando los veleros seguían navegando las javiotas pillando y la arena rubia esperando 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 y para